Eduardo Martínez, el bailarín. Soy bailarín, ese es mi trabajo y vivo en Tijuana, México. A los 16 años comencé bailando en un parque con amigos y poco a poco me fui involucrando más en esta ayuda. Bailar es mi pasión y diversión. Lo puedo hacer en equipo o solo. Y cuando estoy en el escenario, me gusta provocar con mi baile. Y me gusta llegar hasta donde la gente quiere. Estoy en una semifinal y me ha ido muy bien en el show. Lo complicado es que tengo que hacer algo diferente para sorprenderlos cada vez. Esta tiene que ser la rutina más importante de mi carrera. Y así asegurar mi pase a la gran final. ¡Ale! 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 ¡Eso, papi! ¡Venga! ¡No, por favor! ¡No! ¡Hasta ahí! ¡Ya! ¡No más! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Eh, yo no puedo! ¡Eduardo! ¡No, pues! ¡Oh, sea, el arte! ¡El arte! ¡A ver, Giselle, ven! ¡Ale, por favor, Giselle! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo acá, Giselle? ¿Verdad, chicas? ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Échale tu apellido! ¡Don Giselle! ¡Bravo! ¡Exacto! ¡Esa es la familia! ¡Ya, tomále fútbol para que vea tu mamá lo que está haciendo acá! Mira, lo que pasa es que nosotros estamos aquí para hablar del arte. Exacto. ¿De qué, perdón? El arte. ¿Arte? Sí, arte. Porque yo le vi quitarse la ropa nomás. ¡Eso es un arte! Es lo único que... ¡Eso es un arte! ¡Encuerarte! 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 ¡Ya lo entendí! ¡Ya lo entendí! ¿Usted se le hizo que mi compa bailó o nomás es allí? Pues, más o menos, bailó porque tenía que quitarse la ropa, entonces... Le batalló. Pero sí, el talento ahí está, ¿no? Pues el compa baila, pero en esta ocasión... Te digo una cosa, no viene por tu voto, Pepe, digo, por si dicho sea de paso, ¿no? Bueno, pues que voten en su casa la gente... Viene por el de todas las mujeres que están... Ellas mandan... El arte puro... Lalo, la neta, la neta, la neta... Sí baila, tiene actitud, tiene el porte de bailarín... Sí. Y tiene el good body, el compa, y baila chido, y si la amorras a emocionar, no es que sí la arma. Sí. Muy bien. A todos aquí. ¿Sí? Quiero tu comentario, ¿qué es lo que más te gusta de Eduardo? Uy, pues... Tranquila. ¿Por dónde empiezo? ¿Desde qué parte quieres, de arriba o de abajo? ¿Qué es lo que más te gusta de Eduardo? Los calcetines. Su corazón. La verdad, sí, sus sentimientos. Tienen muy bonitos sentimientos. Creo que eso es lo que importa principalmente en el ser humano, los sentimientos. Ay, no, ya. Ya vino este. Sí. Usted no cae bien, él sí cae bien. Eso es lo que ella quisiera, que le caiga bien. Está diciendo que lo más importante son los sentimientos. Y sí, lo quiere sentir. ¿Qué es esto, hombre? Por favor, acabemos con esto, por favor. ¿Qué? Sí bailó, sí se movió, pero... ¿Y usted qué? Que no venga yo a encuerarme porque entonces sí se desmayan. Sí, seguramente. Una pregunta antes de irme. ¿Alguien más le vio los d**as al culo o nada más yo...? ¡Fuera de aquí! ¡Vágete ya, hombre! Porque te humilló el toro, ¿eh? ¡Te humilló! ¡Fuera de aquí! Pelado.